Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Héroes como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestra muerte se vuelve un delirio Miguel no está en guerra, este renocidio Las botellas de vino terminan en vídeo Y tus putas no en verdad que te envío Pero nada, tú vas a extrañarme cuando ahora en la cartera Y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby gracias por nada Ahora sobran los tócitos y los chavos Tomiga dando like si le meto la grabo Me cago en tu madre y la de estos bobados Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Apareced me cuando me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar